Martínez, en 2002, y ahora ofrece a la sociedad autoreña el Bachillerato Técnico Profesional de Informática y Bachillerato Técnico Profesional de Informática, adicional a esto se imparten las piñatas, preparación de alimentos y diversos cursos de computación. Es el Instituto Unión Europea, saludando a la distinguida concurrencia que hoy nos acompaña en este coloso deportivo. Gracias por ver este visto